Te sigue oliendo muy bien, tu pelo. No te me acerques. ¿Qué te pasa, Bordeña? No te me acerques. ¿Me vuelves a tocar? ¡Eres una mujer muerta! ¿Me escuchaste? ¡Muerta! ¿Aceptas ir a cenar esta noche a mi departamento? Bueno, yo... ¿Me retiro? Con permiso. Siéntate, Leonardo. Es que mi mamá preparó una cena muy rica y la hizo especialmente para ti. Tan amable, doña Susana, pero... No puedo ir a cenar con ustedes. ¿Por qué? Ya sabes lo que le pasó a mi mamá. Y ahora más que nunca quiero estar con ella. Bueno, te entiendo. Ya me voy. Y discúlpame por haber venido sin avisarte, Diana. No te preocupes, Leonardo. Me vuelves a cafetear y te voy a desfigurar la cara. ¡Cobarde basura! ¡Seré lo que tú quieras! Pero tú eres tan basura como Isabel y yo. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¡Cobre! Bueno, el que Diana te haya permitido traer al niño a dormir a la casa es un gran avance entre ustedes. ¿Y después de ella haberte estado rechazando durante tanto tiempo? Sí, estoy feliz por tener a mi hijo conmigo. Aunque sea por una noche. Pero hay algo que me tiene muy mal. ¿Qué es? Bueno, me imagino. Ay, tu tía Yolanda Presa, ni Octavia Prófuga, y tú que te acabas de enterar de todos los crímenes que cometió. Sí, definitivamente eso me tiene hundido. Pero también me tiene mal el que el doctor Valladares visite a Diana y le invite a cenar a su departamento. Ese tipo está enamorado de ella. ¿Tú crees? No, no lo creo. Estoy seguro. Pero, Max, si tú vas a seguir casado con tu esposa, no pretenderás que Diana se quede sola, ¿no? Mira, Diego no cuenta en su vida. Mira, ese tipo está desaparecido. Es lógico que ella se abra la posibilidad de un nuevo amor. Diana es una mujer joven, bella, con derecho a amar. Sí, Emilio, tienes razón. Pero no me puede ser fácil aceptar que ella... que ella pueda tener algo con ese doctor. O con cualquier otro hombre. Cuando Diana me contó que fue Octavia la que puso la araña que te picó, no lo podía creer. Esa basura de mujer no tiene límites. Y lo peor, lo que más rabia e impotencia me da es que... esta vez sí me venció. No, no, mamita, no digas eso. Tú no estás vencida. Tus piernas van a recuperar la movilidad. Tira, abuela. Oye, lárgate de acá. Lárgate de acá. ¡Fuélcame! ¡No vas a subir! ¡No vas a subir, desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Fuélcate! ¡Te voy a matar! ¡Lárgate! ¡Ya está quedando! ¡Te voy a matar! ¡Fuélcate! ¡Fuélcate! ¡Llévate lo que no vengo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Y estamos pendientes, Rodrigo. Porque Gaviote no va a ser tuya. Va a regresar conmigo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Fuera! Hola, Diana. Buenos días. ¿Y Maxito? Está en el coche. Se portó muy bien. No me dio nada de lata durante la noche. Hoy en la mañana desayunamos juntos y después fuimos a jugar a la piscina. Eso sí. Lo estoy enseñando a nadar y va a ser el mejor nadador del mundo. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Vamos al carro? Vamos a buscar. Diana. ¿Qué? Estás muerta. Si no eres para mí, tampoco serás valida, Zabal. No. No. ¡Ay, qué bueno!